Subtitulado por Jnkoil 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 Pari, ¿cómo empezó tu talento con el canto? ¿Desde los cuantos años? Y eso era el típico niño gordito, del colegio que cuando había entonces, sí, yo quiero cantar, ¿quién quiere cantar? Yo, primero, cuarto, quinto, secundaria, yo era primero de secundaria y cantaba para los de quinto. O sea, sí, sí, porque quería cantar y quería estar en todos lados. Y la vida me fue llevando por ese camino, ¿no? O sea, primero estuve en cantar en la parroquia, que es lo natural, en las gerbesias, ¿no? Que están todas las chiquitas ahí, tú sabes, guarda, porque como tengo 18 años, no, no, cálculate el tiempo. ¡Claro! ¡Tú fuiste la primera! ¡Tú fuiste la primera! ¡En primaria! ¡En primaria! En primaria es otra cosa, ya. Y ahí empecé, y empecé, y hasta que el colegio ya viene mi primer concurso, que fue desafío y fama. Tenía 17 años, 17 años que sin saber leer y escribir, el productor era Guillermo Guille. ¡Claro! ¡Máximo! ¡Máximo, Guillermo Guille! Mi tío que va de cáncer era bravísimo, te daba durísimo, pero fue una de las personas que nos formó a nosotros como artistas, porque te enseñó experiencia, pero te enseñó a ser profesionales. ¿El qué? ¿Cuántos años tienes? ¡Ah! ¿Cuántos años tengo? ¡Wow! ¿Cuántos creentes tengo? ¡Ya, Pe! Ya se empotan también. No estoy dando la culpa, todavía no es malo. ¡No, no, no! O sea, de lo que tenemos jugador estamos dando la culpa. ¡Por qué! Por favor, estoy en mi mejor momento. Estoy en los unos 20. Yo estoy en... 23. Ya, Pe! No, yo estoy en 32. ¡32! ¡Bien, bien! ¡Claro! Juega la pelota Juega la pelota Juega la pelota Va por la linea De atrás para adelante De cara al área Con Guillermo Guille Con Guillermo Guille Empiezo desafío de fama Tuve la suerte de llegar a la final No la gané porque habían tremendos monstruos en esa época 17 años ya habían muchachos ¿Como se llamaba ese chico de ruro que estaba en todos los concursos? Javier Arias Que ahora está en Estados Unidos te mando un abrazo Lo está yendo bastante bien ¿En qué puesto quedaste? Yo quedé tercero No mientas ah El que dice la verdad no miente ¿Quién ganó? En esa época ganó un trujillano Que se llama... Fueron tres temporadas Javier gana la primera y Jaime Gómez gana la segunda O diferente de orden Y en la tercera que yo era la tercera temporada Que persevera Persevera Y mucho sea de paso La tercera temporada de los cuatro finalistas ¿Se puede decir Canal no? Canal 2 gano la tercera temporada de los... También eso A la tercera A la tercera Y ahí empieza mi carrera musical de los concursos Hasta que ya vienen los cuatro finalistas Y ya viene mi trampolín de una otra manera Era porque decidí ya dejar los concursos Y emprender mi carrera como solista ¿Qué género? ¿Con qué género empezaste? Yo soy baladista Yo soy baladista Siempre he sido mi vida Me dediqué a la balada Canté balada mucho tiempo La vida me llevó por la salsa Que al cual es un género que amo y respeto Y que ahora defiendo con todo mi ser Porque me crié también en la salsa En la época del rubio Imagínate cuántos salseros... Ya, ya, ya No lo vas a ver No, no, no No, no, no En la época del rubio Yo era el típico chiquito Que estaba corriendo por los pasillos En un pesado antipático Miraba Y estaba el gran combo a puertas cerradas Cantando Claro ¿Tú te imaginas esto? Claro, Rodríguez Willy González Indemaro Tantos salseros Que yo para mí era el señor Yo le decía A todos tíos Si Pero toda la gente que llegaba a los Estos Conciertos Internacionales Todos Y la gente ni se enteraba que llegaban a almorzar Es más Mi papá tiene anécdotas con Ricardo Arjona 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 Llevando de un concierto Llega un día una camionetaza Que mi papá pensaba que eran marcas Y dice No papi, tranquilo Llega un patas así de tu tamaño Dos grandazos Ah gordito 50 para 60 Y le dice Llega un grandazo Y dice Bueno señor Venimos de parte del señor Ricardo Arjona Que le han recomendado a este restaurante Este Puede atenderlo Pero él va a llegar a las 7 de la noche Va a pasar a las 5 Si, como no Mi papá dijo No se si cree No creí No creí No creí No creí No creí La cosa que llega 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 la primera vez Llega con todo el staff Llega con toda la gente Se dan una mesa Puertas cerradas Y Ricardo La primera vez Que come conchas negras Fue con mi papá Claro que rico Para que sepan La primera vez Que Ricardo Arjona Come conchas negras Fue con mi papá Entonces mi papá le dice Mira Ricardo Pero tengo algo para prepararte Y ve las conchas y lo guarda Eso no No esta acostumbrado No es costumbre Dice Si no te gusta ¿Que no le gusta ver las conchas? No El molusco El molusco El molusco El molusco Entonces Le abre las conchas La mira así Guarda Y esa es la que va jugando Yo puedo Yo puedo Yo puedo La abre Y le dice Si no te gusta La cierras No pagas No pagas Y ahí dice No pero Muy educado El siempre fue muy educado Agarra prueba una Con el molusco Y todo Tiene el record De comerse las conchas negras Guarda De 48 Que son 92 Pues la abre se tiene acá Tiene acá Aparte es mas grande que tu Es mas alto que tu Ah ya Claro Ah mira No yo No lo tenia nada más Y ahí Llega el día siguiente Y ya mi papá Tiene inflando el pecho Claro Claro Ya la segunda Porque le gusto Pero obviamente la producción Le dice Oye por si acaso No vayas a decir Que va a recadar Porque sabes que le gusta la privacidad Como tu artista Y mi papá Comienza a comentar a la familia Alguno se pasó a la otra El día siguiente Un concierto era Va a llegar a la dos de la tarde Igualito Igualito Tres de la tarde no llega Cuatro de la tarde Siete de la noche Llega Y había como ochenta personas esperando ¿No? Ochenta personas Entra el mandayer Abre la puerta Y le dice este Fari Un puro papá también se llama Fari Y la gente que esta aquí No son mi familia Ah familia numerosa Tiene una foto Y pasó nadie Lo fastidio Y le pido una foto Y así Tiene muchas anécdotas Con Con Maná Tiene con Mucho 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 Y yo me crié En ese ambiente O sea Te quería preguntar algo No, 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 no le preguntes nada Ahora si te voy grabando La Liga de Francia La Liga de Francia La Liga de Francia Los dos goles de Mbappé Los dos goles de Mbappé Pusta que paga Mira Ahí salgo ya del micio Claro pues Te haciéndela.com Tu primer depósito Se triplica Mira es la limones Apostamos Y nos ponemos otro rubio ¿Ya ponemos otro rubio? No fue el rubio Pero no fue el rubio No fue el rubio No fue el rubio Pero no fue el rubio No fue el rubio Como esto ya Somos Mira vale ¿Quién va a ser? 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 Aciértala Oye A propuesto ¿Quién va a matar a la Liga? Aciértala La mejor casa de apuestas Con las mejores cuotas del mercado Regístrate en aciértala.com Y recibe un bono de hasta 200% en tu primera recarga Contamos con apuestas deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y mucho más Yo creo que por la experiencia que yo he visto en el rubio ¡Ay, ay, ay! Es como que mi mamita me contó Mi mamita me contó ¿Cuántas guerras has visto? Yo he hecho varios chantaos Que se han pescado algo que yo que en mi vida me voy a agarrar Anda, yo ni nada Porque era lo que... La cuenta Eso es lo que decían la cuenta Pero también está uno que tiene su Floripondi ¡Claro! 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 A veces la caiga No, 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 no Porque yo desde que conozco a mi esposa Solamente tengo ojos para... ¡Ay, ay! ¡Tordoy! ¡Ay! ¡Qué abusivo! ¡Qué abusivo! ¡Qué abusivo! Sí, 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 sí Por ejemplo, Tordoy en el fútbol ¡Tordoyita en el fútbol! ¡Mira! ¡Matarazo! ¡Y! ¡Pero! ¡Uy! ¡Tenía la lengua! ¡Claro! Yo he visto un material importante ¡Ah! 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 Pero bueno, está bien Se aplaude, ¿no? ¡Marín! ¿De qué barreras? Yo soy de Rico Surquillo ¡Qué brillo! ¡El Viraloo! ¿De qué parte? ¡Salvo para toda la gente de Los Sauces! ¡Los Sauces! ¡Los Sauces! Para el barrio medio Para ahí no Eh no, para el lado de Villaran Por Villaran Villaran con Marzalos ¡Ya! Villaran con Marzalos Y están las pastelerías Bueno, ¿las pastelerías no? ¡No! pero ese surquió el Miraflores! ¡Vale! ¡Pero el Padre! ¡Pero el Padre! ¡Pero el Padre! ¡Pero el Padre! Yo pensé que inmencias a decir ¡IZA! ¡Esperd! ¡Perde! ¿Por qué te digo? ¿Por qué pasas el enlace en Miraflores? Es más que tengo otras negras ahí Pasas por el fútbol con los amigos yo me pegue por el cementerio por el rante, por la victoria por toda la gente en el campo ¡Pues es un pelota! Me habría gustado, pero no me alcanzó los míos alcanzaron Te dieron claras, pero tú vas a decir ¡Jajaja! 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 ¿Qué te importa para ti? Yo creo que no, no es el no es la flecha, es el indio ¡Ay, ay, ay! No es la flecha, es el indio Aquí tenemos una filósofa que se llama Paloma de la Guaracha Paloma de la Guaracha Ella dice, por ejemplo, nuestro querido amigo Yoao, le dijo ¿Dónde es por el tamaño? Por la nariz ¡Ah, no! ¡Estamos bien! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira el otro! ¡Germán está acelerando! ¡Germán está peor ya! Escúchame, no, esto es quieto y escuchame Esto nunca rué Esto nunca rué No te digo, de verdad Eso te importa, te importa ¿Cómo se promociona? ¿Cómo se promociona? Es como... Es como... Yo creo que la vida me ha dado lo justo y necesario como para hacer feliz año Ya, 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 ya ¡Chiquita, chiquita! ¡Chipirrube! ¡Chipirrube! ¡Con la pura! Uy, pero por mi... ¡Mira ese manazo! ¡Mira los matamos casos! No importa Pero yo creo que estamos bien ahí ¡No, no! ¡Unos salen! ¡Unos salen! ¡Del uno al diez! ¿Cuánto te pondes? Según Campo Rodríguez ¿Debo tirar? ¡Dile! ¡No es de punto cinco! ¡Nueve punto cinco! ¡Confianza! ¡Siempre me ha gustado su punto! ¡Siempre me ha gustado su punto! ¡Servicio completo! ¡Servicio completo! Puerta de Tragalus y Ventana Puerta de Tragalus y Ventana Se entrena Me dejo ir De Tragalus y Ventana Y la ulti De Chino y Nacho De Chino y Nacho De Chino y Nacho ¿Ya ha pagado capricho o no? Cuando no lo estabas con el post No, pero si te hago mi capricho Va a salir jugando Me compro algo No, no, no Yo creo que si en algun momento en mi vida Se vio pagar su capricho Como el que tira la primera piedra El mas mentiroso Si hemos tenido ¿Has pagado capricho? Si, yo creo que en algun momento si Como que? Un regalo que se me acabo al sebo el suelo Ha sido detallista Ha sido detallista Pero que después Yo por ejemplo a mi No me gustan las peluches No me gustan las peluches No me gustan los chocolates porque me engordo Y las paredes son para los muertos A mi me vala me oro No me vala nada Pucha José Si, si, si Yo la paro viendo mi versiones la cruz Yo la veo asi Ya no me valen nada Hay alguien pego no hay nada, ya porque después de eso uno se ve después de eso fue algo que se pueda erucilir pero no puede ser peluche, alguna vez compre un peluche uno grandazo me arrepentí porque me hicieron que él fue ese peluche osea que ese peluche no era de talle sino que quería solucionar algo quería solucionar algo sapo sapo ah quería solucionar por ejemplo igual que le preguntamos a todos nuestros invitados Si tendrías que ir a una isla un mes, no te llevara a tu esposa, obvia mi esposa, un descansito, ya. ¿Quién llevarías? Tres cosas, animal, cosa, lo que quieras. Persona. Ah, persona, ¿quién puedo llevar? Claro, claro. ¿Qué llevarías? A mí me gusta la tecnología. Yo llevaría a mis amigos. Solamente un tres, pues. ¿Pero lleva tres también? No, pero guarda también. Claro, güey. Tampoco me voy a jugar tres. No, ¿qué llevarías? Vamos a soltar bien cool, bien ñoño, ¿verdad? No lo sé, en verdad. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡No lo sé! Es un pecado no saberlo. No lo sé, no lo sé. No quiere decir. No quiere decir que llevarías. Llevarías a esa muñeca inflable. No, ya, llevarías. Mira, te voy a ayudar. Un cuaderno, un lapicero y escribirías. ¡No, güey! Un hit, un hit. Ya, un hit. Yo te iba a responder así, pues mentira, pues mentira. Es el más falso que abrazo y madrastra, pues no se mentira. Yo soy madrastra. Ya, 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 ya. Es el más falso que cachete de mango. La verdad, no sé, ¿qué llevaría? No, pero sí llevaría algo con música. Una guitarra. Eso sí. Ya, una guitarra. ¿Qué llevaría? Sí, llevaría una acompañante. Una... Sí, mi esposa, mi esposa. Si no estuviera con mi esposa, llevaría algo. La comida, 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 algo. ¿Cómo conociste a tu esposa? Ya, ya, ya. Sí, mi esposa. Sí, mi esposa. Colegio, papi. Yo me sentaba, sentaba en la carpeta solito. Y una samba, dejo claros, a mitad de año. Y yo me sentaba con la pierna así que en la carpeta. Eran de dos. O sea, no, porque yo era Chevis en el colegio. ¿Cuánto cartas te mandaba? Chevis en el colegio. Cuatro con las uñas cortas. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Y entonces viene y el frente me saca la pierna. Disculpa, me voy a seguir acá. ¿Qué? Ahí hay otro asiento. Ah, la samba. Sí, incluso. Sí, incluso. Primero fuimos enemigos. No sabíamos. Claro, la samba ha entrado y ha dicho a ese blanco de ese mambo. ¡Bum! Le botó el pelo. Sí, sí, sí. Tiene cara de cojo. ¡Bum! Y de pronto se sentó. Estábamos en clase de arte en el cuerpo. Y estaba dibujando. Hasta ahora tenemos este dibujo. Ayer me lo acaban de enseñar. Y me quitan el dibujo. Me dicen, es mío. Me lo regalaste. Pero, ¿no? Ya. Sí, empezó. Y ahí hubo un... A este le gusta el masoquista, eh. Le gusta el maltrato. A este le gusta el maltrato. Le gusta el maltrato. Y de ahí hasta... Ya, hasta ahorita. Trabajo durísimo. Y este... Volver a la música. Ya por la puerta grande. Me he conseguido un equipo muy bonito. Muy grande. Que... Aciértala. La mejor casa de apuestas con las mejores cuotas del mercado. Regístrate en aciértala.com y recibe un bono de hasta 200% en tu primera recarga. Contamos con apuestas deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y mucho más. Estamos trabajando para ganarse un grado y para ir a generar el mundo. Para ir a llevar la música al Perú al mundo. Eso es lo que... Es parte de un chaturiz de la vida que lo vamos a cumplir y que basta uno o dos que abramos la puerta para... Para que eso se mueva. Eso va a pasar, ¿ah? Y además, van a estar en primera recarga. Ahí está. Ya está decretado. Ya está decretado. Ya está decretado. El día que viene mi primer estadio. Acuérdense. Adelante. Van a estar todos ustedes. Yo quiero salir en la radio para mi primer millón. Y es rentable tanto. Sí. La música, como todo negocio, si sabes trabajar, aprendes a tu hogar y das un valor agregado. Yo creo que es muy rentable. Siempre y cuando aprendas a conocer tu negocio. Ojo, el negocio nadie no se regala tampoco. Claro. Pero sí es rentable. Es muy rentable. Es muy rentable. Es muy rentable. Yo creo que es bueno darse su lugar. Siempre. Saber lo que da, lo que tiene. Yo siempre he sido muy feliz. Conquísimo. Conquísimo. Yo debía de respetar el trabajo. Respetar el trabajo de todos también. Y sumarnos para que esto siempre crezca. Eso siempre es. ¿Y con quién te juntarías con un dúo? Por ejemplo, un sueño así que tengas. Wow. Hombre o mujer. Tengo muchos, ¿no? El más bravo, así que te diga. Quería el Mochi. El mi género en un momento me... No me diga Chino Gómez. No, porque te lo vayas a la boca. Tuve la suerte de acompañar, ¿no? Lo segundaste, lo segundaste. Chino Gómez en Rusia, músico. No, pero un sueño de mi género. Un sueño de mi género. Si quieres llamarlo así. Un momento con Mark, o con Daddy Yankee. Mark. O con Bad Bunny, porque habrá esta tormenta mundial. O si hablamos al mundo regional. O sea... El chichito, no. El chichito es el. Escúchame. No, el chichito. El maestra Eva, yo siempre tengo mucho cariño con ella. Porque... Siempre ha tenido un buen consejo para mí. Y a las historias de éxito. También de embargo, que pudo salir y... Y... Si, admiro mucho. Admiro a las personas que son... No, ese tipo del concurso, ¿no? Este concurso de... ¿Quién admiras a mi madre? No. ¡Ja, ja, ja! También, también. Y al Papa. Y al Papa. Y al Papa. No, pero si admiro a las personas de las historias de éxito. Eso para mí es... Es... Son modelos a seguir, ¿no? Eh... Si. Si va por ahí. Escribe su carrera. Papi. Tengo palos ahí que ganar. No, pijito. Cuéntenme sus historias. Y las voy a ver. Uy. Ya tienes unos reggaeton. Si, de... ¡Au, au, au! Salsa, rupia, balada, lo que quieran. Pero yo tengo... Tengo mucho... Reparto. Reparto. No quiero. Yo voy a ser mis libros. ¡Arreglista! Claro, eso es arreglista. Si, produzco también, obviamente. No soy el típico artista que toco un instrumento, porque si... No voy a mentir por flojo no toco un instrumento, pero si soy de muy... Envolcarme mucho en el estudio. Tienes oídas, ¿no? Si, obviamente. Y me meto mucho en el estudio. Es más, muchas de las canciones que se pudo sacan en radio, si me involucré mucho en la producción del producto final de la calle porque hay un productor, hay un ingeniero hay mucha gente involucrada ¿Qué funciona más? ¿El cópia o temas cópias? ¿Y qué funciona más? ¿Tus propios temas o los covers? Buena pregunta Lo llamado cover es la copia exacta de la versión original Es la copia exacta Las versiones Luis Miguel hizo versiones de los boleros Frankie Ruiz, el papá de la salsa hizo miles de versiones que eran llamados covers y las transformó como suyas y así pasa, te puedo nombrar 500 artistas que pasaron el éxito del artista es transformar la canción que ya de repente existió y volverlo un éxito es lo difícil, pero también si tú me hablas de lo inédito, también es difícil meterme, pero también es satisfactorio ¿Y en el Perú es difícil meter tus propias canciones? Yo creo que ha cambiado mucho Yo creo que ha cambiado mucho porque, por ejemplo, con Somos Dos que es una canción que fue inédita se pegó durísima Durísima Y háblame ¿Cuál? ¿De Somos Dos? Sí Somos Dos Somos Dos enamorados Dos locos ilusionados No te quiero perder Te amaré O esta que dice Te perdiste Un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Ahí está Me metí una bomba con esa canción Pero me metiste Me cagaste Con esa canción Sí, sí, sí Me mataste Con esa canción Me mató La voz que embaraste La planta en la cantina Con esa canción Que lindo, gracias Pari ¿Actualmente a qué te estás dedicando? ¿Ya estás cantando? El final y después lo tomo con eso ¿A qué me dedico? Tú sabes Me dedico A la música, hermano Ya, obviamente Volviendo a lo mío La música es lo mío Ya volvimos a tirar con el Perú A trabajar Ya se vienen canciones Que van para el radio Para la canción Para las formas digitales Se vienen colaboraciones Con dos artistas Bien importantes De otro género Que no tienen que llegar con salsa ¿De Perú? Ah, otro género Dos internacionales Ya llegamos a dos internacionales Me voy a Colombia Y ahora Me voy a colocar Los capitos lindos Farid, ¿qué? No va a pasar el ángel ¿Qué? ¿Ya nos vamos a jugar? ¿Ya nos vamos a jugar los martes ya? ¿Ya nos vamos a jugar los martes? No, pero ¿para qué más el mundo le lleves? No, para mí No le lleves No, para mí No, para mí No, para mí Bueno, la última Dime, mi amor La molleja ¿Cómo te gusta la molleja? ¿Cómo me gusta la molleja? Porque hay muchas mollejas así No, mira Mira, mira Mira, mira Mira, es como el chico Oh, sí A ti te gusta el chico Sí, sí ¿Cómo te gusta la molleja? No, me gustan He probado mollejas crudas Mollejas cosidas Claro que A veces me pasa, ¿no? Me gustan todo el tipo de molleja Y de diferentes formas de preparación Con pelitos y felices No, 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 no Era sintético No, 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 no Era sintético Vale ¿Qué? Un aplauso ¿Qué? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Muchas gracias Me sentió como en la entrevista No, no Me sentió en mi casa No, no 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 No